Doctora, viene a hablar a la Fundación Ramón Garese de cómo trasladar los esfuerzos científicos en enfermedades raras a soluciones reales, a medicamentos. ¿En qué posición nos encontramos? A nivel mundial, la investigación para medicamentos huérfanos, que serían los medicamentos específicos para enfermedades raras, se ha acelerado muchísimo en los últimos años. Hay una creciente actividad en la investigación y España ha hecho muy buenas tareas que la ponen en las mesas y en los escenarios internacionales. Así que es de esperar que los pacientes que viven con enfermedades raras cuenten con medicamentos en los próximos años. ¿Y cómo podemos mejorar la colaboración internacional para investigar y buscar solución a estas patologías poco frecuentes? Bueno, un elemento fundamental es que las enfermedades raras son un paradigma nuevo, implican una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de afrontar la medicina específicamente para resolver estos problemas. Y en eso estamos todos aprendiendo. Y cuando digo todos, son todos los países a nivel global. Y en este sentido, por eso, para mejorar y para acelerar a nivel regional, la propuesta es incluirse en los equipos de trabajo, en las organizaciones, que tienen iniciativas de desarrollo global y regional para poder favorecer la gestión del conocimiento que se necesita luego para dar respuestas a los investigadores y a las iniciativas de los investigadores que luego llegan a la mano de quienes lo necesitan. Y por último, ¿qué más medidas habría que tomar para redoblar esos esfuerzos? Bueno, las medidas, además de estas, que serían buenos tomar, es muy importante la participación del gobierno como un actor esencial para darle a las iniciativas y el trabajo conjunto que hace la academia, la industria y las organizaciones de pacientes, una estabilidad y sustentabilidad en el tiempo que favorezca el sostenimiento de estos esfuerzos a largo plazo, a mediano y corto plazo, siendo esfuerzos serios, seguros para la población y que además capitalizan desde ya la salud en general. Por lo tanto, un país que encara estos esfuerzos, un gobierno que encara estos esfuerzos, se capitaliza. No se empobrece, es una inversión en salud, no un gasto. Muy bien, muchas gracias.